Hoy damos lectura a cinco cuentos cortos de Anton Chekhov. En primer lugar, dos novelas. Le sigue ansiedad. Tres, el buen conocido. Cuatro, el discurso. Y en último lugar, 29 de junio. Ahora damos comienzo a estos cuentos de Anton Chekhov. Espero que te gusten. Dos novelas por Anton Chekhov 1. La novela de un médico Si has llegado a edad adulta y terminado tu carrera, recibe feniam unam. Que tenga de dote quantum satis. Así hice yo. Tomé feminam unam porque no está permitido tomar dos con una dote más que regular. Ya los sabios antiguos censuraban a quienes al casarse no exigían la dote correspondiente. Lectiosauro. Doce, tres. Inmediatamente compré un coche y un magnífico Vitech. Comencé a beber Vinum Galacticum Rubrum y me hice un abrigo de 700 rublos. Es decir, que me puse a vivir con arreglo a Leye Artis. Su hábitus no está mal. Tiene una estatura mediana. El coloide, su epidermis y de sus membranas mucosas es completamente normal. Su estrato celular subcutáneo presenta un desarrollo satisfactorio. Línea pectoral correcta. Respiración vesicular sin ruidos extraños. En la esfera de sus fenómenos psíquicos solo se advierte una alteración. Es parlachina y chillona. A causa de su charlatanería sufro fuerte hiperestesia de nervio auditivo derecho. Cuando estoy reconociendo a un enfermo y le miro la lengua, me acuerdo de mi mujer. Y este recuerdo me produce palpitaciones. Lleva razón aquel filósofo que dijo Lingua et hostis hominum amiscue diabolii et feminarum. Del mismo defecto adolece, mater feminae es decir, mi suegra. Perteneciente al género mam malia. Cuando se pone a gritar las dos y se pasan chillando 23 horas de día, a mí me dan amagos de demencia y me entran ganas de suicidarme. Según certifican mis respetables colegas, las nueve décimas partes de las mujeres padecen una temible enfermedad a la que Charco dio el nombre de hiperestesia del centro rector del habla. Como medio seguro de combatirla, este ilustre doctor sugirió la amputación de la lengua. Sí, la amputación. Con semejante operación prometía liberar al género humano de una de sus más funestas dolencias. Pero hay. Villerot, que la practicó en multitud de ocasiones, consigne en sus clásicas memorias que las mujeres sometidas a tales intervenciones aprenden después a hablar con los dedos y, de tal manera, el efecto que producen a sus maridos es muchísimo peor, llegando incluso a hipnotizarlos. Memorias de la Academia, 1878 A mí se me ha ocurrido un procedimiento distinto. Véase mi tesis doctoral. Sin rechazar la extirpación de la lengua propuesta por Charcot y dando pleno crédito a las afirmaciones de una autoridad tan competente como el doctor Villerot, recomiendo añadir a la amputación del órgano del habla el uso de manoplas. Mis observaciones han demostrado que los sordomudos que llevan manoplas de un solo dedo callan hasta cuando tienen hambre. 2. La novela de un periodista Nariz recta, busto divino, maravillosos cabellos, ojos adorables, ni una sola rata. Después de corregidas convenientemente, las primeras pruebas, me casé. 3. Has de pertenecerme solo a mí, le advertí el día de nuestro himeneo. Queda terminante prohibida la venta al detalle, ten en cuenta. Al día siguiente ya noté en ella ciertos cambios, la cabellera menos espesa, las mejillas sin aquella pálida es tan sugestiva, y las cejas rojizas en lugar de aquel color negro diabólico que tenían antes. 4. Ya no me parecían tan plásticos sus movimientos ni tan dulces sus palabras. 5. Ay, una esposa es la novia medio tachada por la censura. 6. Ya en el primer semestre la sorprendí un día con un adorador que la estaba besando. A los adoradores les gustan los placeres gratuitos. 7. Hice a mi mujer la primera advertencia y le prohibí por segunda vez con toda severidad la venta al pormenor. 8. En el segundo semestre me trajo un regalo. 9. Me miré al espejo, miré al regalo y declaré a mi mujer. 10. El argumento de este artículo es un plagio, hermana. La cara lo denuncia. No creas que me la vas a dar con queso. 11. Dicho esto, le di el segundo aviso con prohibición de presentarse ante mi vista durante tres meses. Mas tampoco estas medidas surtieron efecto. Al segundo año no era ya un adorador, sino unos cuantos. En vista de su perdinacia y no deseando tener socios en aquella empresa, le di el tercer aviso y la mandé con el regalo a su tierra, bajo la vigilancia de sus padres, donde se encuentra hasta hoy. 12. Todos los meses envío mis honorarios a los padres para que la mantengan. Fin. 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 Era el día de Año Nuevo. Salí al vestíbulo de la oficina. Además de lujer, encontré a varios de mis compañeros, Iván Ivanich, Piotr Kudmich, Yegor Sidorich. Todos habían acudido a firmar la felicitación al jefe, un pliego de papel que yacía sobre una mesa. El papel, dicho sea, de paso era de los más baratos, del número ocho. Observe el pliego. Había muchas firmas, pero, ¡oh hipocresía, oh doblez! ¿Dónde estaban los garabatos, las filigranas, las rúbricas entrevesadas y los rabos? Todas las letras eran redondas, parejas, iguales, como las rosadas mejillas de un ángel. Conocía los nombres, pero no reconocía las firmas. ¿No habrían cambiado de escritura los autores? Mojé cuidadosamente la pluma en el tintero, confuso por no sé qué motivo, contuve la respiración y dibujé mi nombre con esmero. Aunque no suelo poner el signo al final de mi apellido, esta vez lo puse. —¿Quieres que te busque la ruina? Percibí, junto a mi oído, la voz y el aliento de Björg Kuzmich. —¿Cómo? —Ya me las arreglaré. ¿Quieres probar? —Este no es sitio para reírse, Björg Kuzmich. No olvide dónde se encuentra. Las risas son más inoportunas. Perdón usted, pero creo que es una profunación, una falta de respeto. Yo diría que... —¿Quieres que te busque la ruina? —¿De qué modo lo haría? —¿De qué modo? —Del mismo que me la buscó a mí, Von Klosen, hace cinco años. —Es facilísimo. Me bastaría con poner un carabato junto a tu apellido. Añadirle un rabo. Así tu firma sería poco respetuosa. Probamos. Palidecí. Efectivamente. Mi vida estaba en manos de aquel hombre de nariz grisácea. Miré a sus siniestros ojos llenos de demor y con cierto respeto. —¿Qué poco se necesita para no nadar a un hombre? —O echo un borrón de tinta junto a tu firma. ¿Qué te parece? —Silencio. —Callamos los dos. —El seguro de su fuerza, soberbio altivo, con el veneno mortífero en la mano. Yo, convencido de mi impaciencia, acongojado, dispuesto a perecer. —Clavó la garra de sus ojos en mi cara pálida, y yo rehuí su mirada. —Era de broma, terminó diciendo. No temas. —Oh, muchas gracias, exclamé, estrechándole la mano, henchido de gratitud. —Era de broma, pero... —Puedo hacerlo. Tenlo en cuenta. Y ahora... —Márchate. —Hoy ha sido de broma. —En otra ocasión Dios dirá. —Fin. El buen conocido Por el hielo espejeante patinan las botas de montar masculinas y las botas de ribetes femeninas. Los pies que patinan son tantos que, si estuvieran en China, no alcanzarían para estos los palos de bambú. El sol brilla con una viveza peculiar. El aire tiene una nitidez peculiar. Las mejillas arden con más viveza que la habitual. Los ojos prometen más de lo debido. —Vive y disfruta el hombre en una palabra, pero... —¡Caramillo! —dice el destino en la persona de mi buen conocido. —Yo, lejos del patinaje, estoy sentado en un banco, bajo un árbol pelado y conversando con ella. —Estoy dispuesto a comérmela con el sombrero, la belliza y las piernas en las que brillan los patines. Es tan bonita. —Sufro y al mismo tiempo disfruto. Oh, amor. Pero, caramillo. Ante nosotros pasa nuestro abre y cierra del departamento, nuestro arcos y mercurio, nuestro pastelero y recadero. —Siepis Makarov. En sus manos los chanclos de alguien, masculinos y femeninos, deben ser de sus eminencias. —Siepis. Me hace el saludo militar y mirándome con ternura y amor se detiene junto al mismo banco. —Hace frío, su excelencia. —¿Para un tecito, pues? —Yo le doy una moneda de dos grievens. Es amabilidad, lo conmueve hasta lo imposible. Él parpadea fuertemente, mira alrededor y dice en susurro. —Mucha lástima me da con usted. Es ofensivo, su excelencia. —Un horror de lástima. Como si usted fuera mi hijo. Un hombre es usted de oro. Un alma, la bondad. El humilde nuestro. —Cuando hace poco él, o sea, su eminencia, se abalanzó sobre usted, me agarró la angustia. —Por Dios, pienso. —¿Por qué él a él? —Tú eres un vago y un mocoso y te voy a echar. Esto, lo otro, ¿por qué? —Cuando usted salió así, no tenía su cara. Por Dios. —Y yo miro y me da lástima. Oh, yo siempre siento cordialidad por los funcionarios. Y dirigiéndose a mi vecina, Spiesis agrega. —Y son muy malos aquí. En cuanto a los papeles, pues, no es asunto de ellos los papeles mentales. Si fueran por la línea comercial o por la religiosa, por Dios, ni un papel le sale bien. Todo en vano, bueno. Y cascan las nueces. Él mismo se lo comió a él por completo. —Mandarlo a paseo quiere y a mí me da lástima. Su excelencia es buena. Ella me mira con los ojos con la más ofensiva compasión. —Vete, le digo a Spiesis sofocado. Siento que hasta los chanclos se me sonrojaron. Me abochornó. Me abochornó el canalla. Y a un costado, tras unos arbustos pelados, Está sentado su papienca, que escucha y nos mira con curiosidad para que yo, en adelante, hasta el titular no me atreva a pensar en... Al otro costado, tras dos arbustos, deambula su mamienca y la observa a ella. Yo siento esos cuatro ojos y estoy dispuesto a morirme. Fin El discurso y la correíta Cuento de Antón Chekhov Él nos reunió en su gabinete y, con una voz trémula por las lágrimas, conmovida tierna amistosa pero que no admitía objeciones, nos pronunció un discurso. Yo lo sé todo, dijo. Todo, sí. Veo a través. Hace tiempo que ya advertí, Ese decir, ee, 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 espíritu, atmósfera, ánito. Tú. Situyolsky. Lisendrin. Tú. Spitzkin. Lees también algo así. Todo lo sé. Tú. Tú por Nosov compones este artículo ahí de toda clase y te conduces con libertad. Señores, les ruego. Les ruego no como jefe, sino como hombre. En nuestro tiempo así no se puede. Ese liberalismo debe desaparecer. Habló en ese género mucho tiempo. Nos penetró a todos. Penetró la tendencia actual. Celebró las ciencias y las artes con una reserva sobre el límite y los marcos, de cuáles ciencias no se puede salir, y recordó el amor de las madres. Nosotros palidecíamos. Nos sonrojábamos y escuchábamos. Nuestra alma se limpiaba con sus palabras. Queríamos morirnos de constricción. Queríamos besarlo, caer postrados, empezar a sollozar. Yo miraba la espalda del archivero y me parecía que esta espalda no lloraba, solo porque temía interrumpir el silencio en sociedad. Anden, terminó él. Yo lo olvidé todo, no soy rencoroso. Yo, yo, señores. La historia nos dice... No me crean a mí, créanle a la historia. La historia nos dice... Pero hay. Nosotros no supimos qué nos dice la historia. Su voz empezó a temblar. En sus ojos brillaron las lágrimas, sudaron sus lentes. En ese mismo momento se oyeron unos sollozos. Eso sollozaba Cirudisqui. Se sonrojó como un cangrejo hervido. Nos buscamos los pañuelos en los bolsillos. Él parpadeó y buscó el pañuelo también. Anden, empezó a decir con voz llorosa. Déjenme, déjenme. Pero, ay, sáquenle ustedes el reloj, una pieza pequeña, o échenle un ínfimo grano de arena y separará el reloj. La impresión producida por el discurso desapareció como humo a las mismas puertas de su apogeo. La apoteosis no se dio, y gracias a que... A lo ínfimo. Él se buscó en el bolsillo trasero y con el pañuelo sacó cierta correíta. Sin intención, se entiende. La correíta pequeña, sucia, áspera, se balanceó en el aire como una culebra y cayó a los pies del archivero. El archivero la levantó con ambas manos y con una respetuosa palpitación en todos sus miembros, la puso sobre la mesa. —¡La correíta! —murmuró. —Situlski sonrió. Tras advertir su sonrisa yo sin desearlo, me reí en el puño como un imbécil, como un chiquillo. Después de mí se rió Spinking, tras él Tampakinki, y todo sucumbió, se derrumbó el edificio. —¿Y tú por qué te ríes? —escuché una voz de trueno. —¡Padrecitos del mundo! Miro, sus ojos me miran a mí, solo a mí, fijamente. —¿Dónde estás? —¡Ah! —¿Estás en la vinatera? —¡Ah! —¿Te olvidas? —Presenta la dimisión. —Ya no necesito liberales. Fin El 29 de junio Relato de un cazador que nunca dio en el blanco Eran las cuatro de la madrugada. El sol bañaba con sus primeros rayos dorados la espaciosa estepa que, cubierta de rocío, refulgía como salpicada de diminutos brillantes. La niebla, ahuyentada por la brisa matutina, se había detenido al otro lado del río, formando una muralla plomiza. Las espigas del centeno, las cabezas de los cardos y los botones de los rosales silvestres se erguían, quietos y apacibles, meciéndose y susurrando entre sí muy de tarde en tarde. Sobre los campos, por encima de nuestras cabezas, aleteando serenamente, volaban milanos, azores y lechuzas. Estaban cazando. Akim, el juez de paz, el médico del pueblo, el yerno de Odlajev, apedillado, Prezlozenski, el alcalde que se llamaba Kozo Dievod y yo, íbamos de caza en el coche de Odlajev. Tras nosotros con la lengua afuera corrían cuatro perros. El médico y yo éramos delgados, pero los demás, en cambio, parecían barriles. Por eso, aunque el carruaje era ancho, íbamos apretados como sardinas. Yo medía a menudo el codo en la culata de mi escopeta en la barriga de Kozo Yedov. Todos nos empujábamos, jadeábamos, nos dábamos a los demonios y nos odiábamos con toda el alma ansiando poder salir del coche. Queríamos internarnos en la estepa para matar perdices, codornices, aves acuáticas y, si la fortuna nos era propicia, incluso a butardas. Nos acaudillaba Odlajev, dueño del coche y de los caballos, y gracias al cual se había organizado la partida. Por oprimidos que lleváramos los cuerpos, nuestras almas estaban henchidas de las más placenteras alegrías. Quien no haya salido nunca de cacería no puede comprender nuestro regocijo de entonces. Con las escopetas entre las manos, las mirábamos con el mismo amor con que las madres miran a los hijos más prometedores. —¿Qué camino vamos a tomar? —pregunté cuando nos alejamos unas diez festas de casa de Odlajev. —Ahora nos dirigimos a Elanchik a tirarles a las becadas —respondió Odlajev. —Esta es cosa de ocho verstas de aquí. También tendremos ocasión de matar alguna codornice en el mijo. —Después de cazar codornices haremos noche, y mañana apenas amanezca, comenzará el tiroteo de veras. —A ver, señores —dije señalando con el dedo a un milano que se balanceaba en el azul lejanía del cielo. —¿Creen ustedes que se le puede acertar desde aquí? —¿Le acertarían ustedes? —Ni hablar —contestó Odlajev. —Está demasiado lejos, aunque quizá con mi escopeta —ni con su escopeta ni con ninguna —replicó Prezprosensky. —Se le puede dar con perdigones, no, pero con la bala es casi seguro. —Ni con la bala. —Eso permítame decirle que es cosa mía. —Usted no conoce mi arma como la conozco yo. —Como en su vida no ha visto una escopeta decente, se le antoja todo difícil, pues sepa que he dado en blancos más lejanos aún. —Prezprosensky echó la cabeza hacia atrás y soltó la carcajada. —¿De qué te ríes? —continuó Odlajev. —¿Es que no me crees? —Pues claro que no. —Quieres decirse que no conoce mi escopeta. —Es algo formidable con decirte que me ha costado seiscientos rublos. —¿Cuánto? —Asombrándose, Prezprosensky y alargó el cuello. —¿Cuánto? —Repítalo, papayito. —Seiscientos rublos. —¿De qué te ríes? —Antes de abrir la boca fíjate en la escopeta. —No, si ya la estoy viendo. —¿De qué fábrica es? —De Marsella. —Fábrica de Le Pellier. —¿Le Pellier? —Es la primera vez que lo oigo. —Una escopeta de lo más corriente. —Valdrá alrededor de cien rublos. —Me disgusta que mienta usted, querido suegro. —¿Para qué mentir? —No me cabe en la cabeza la necesidad de decir mentiras. —La escopeta es buena, observó el juez. —Pero no vale seiscientos rublos. —Le cobraron de más a Kim Petrovich. —Ni de más ni de menos, se acaloró Prezprosensky. —Es todo mentira, miente más que habla. Otrayev dio la vuelta y enrojeció. —No soy un mentiroso, protestó. —Para que lo sepas tú, en cambio, tú sí que eres embustero. —Sí, sí. —No haces más que molestar con tus infundios. —Como para ir contigo. —No sé por qué se me ocurre traerte. —Pues no haberme traído. —Mira que la manía de mentir miente como un bellaco. El bellaco lo serás tú. El bellaco y el cerdo. Todos nos pusimos a reprochar a Prezprosensky por su actitud. —Que deje de decir mentiras. Trató de justificarse el rebelde yerno. —Se me revuelve el alma al oír a un embustero. Además, que no me llame cerdo. Él sí que está hecho un cochino de marca. Y si no le gusta que yo venga, que se vaya a la porra. Ni falta que me hace. —Bueno, basta. A Kim Petrovich no quería ofenderle. ¿Van ustedes a armar una bronca por un quítame allá esas pajas? Prezprosensky se infló como un pavo harto de maíz y guardó silencio. —No está bien. Se dirigió, gozo de a Prezprosensky al cabo de un rato. —No está bien, no. —Él es para usted un segundo padre. Es su suegro y usted, sin embargo, le sale con esas groserías. Es una falta grave. El yerno miró despectivo al alcalde y sonrió lleno de ironía. —¿Quién te ha dado vela en este entierro? Replicó. —¿Te han preguntado a ti algo? Pues cierra el pico, zapatero a tus zapatos. Un segundo padre no tiene ni idea de lo que dice. Pero no puede no meterse donde no le llaman. ¿Ozico de paleto? —¿Se da cuenta cómo es usted? —No le gusta ver a la gente en calma, pues, aunque soy de condición humilde y puede decirse que no he recibido ninguna instrucción, llevo en el pecho y en el corazón y en el alma toda clase de sentimientos, mientras que usted no los lleva a pesar de toda su ciencia y de su carrera. —¡Eso es! —Basta, señores. Intervine yo. A ver si acaban de echarse sermones mutuamente. A callar todo el mundo. Odelayev, desoplando, sacó del bolsillo lateral una gruesa manoseada pidillera y metió en ella sus carrosos dedos. El médico y el juez también alargaron las manos. —No, no, perdón —pronunció con severidad Odelayev. —En la amistad como hermanos y en las cuentas como gitanos. —Me van a faltar cigarrillos. El camino es largo y no traigo más que cuarenta. El médico, el juez, para ocultar su corrimiento, el médico y el juez se hicieron los desentendidos y se pusieron a silbar un aire de opereta. Odelayev era más bruto que un cerrojo y más ignorante que la ignorancia misma. —Ninguno de nosotros le podía aguantar. El médico, avergonzado, encendió un cigarrillo de los suyos propios y comenzó a contar chascarrillos. Contó los menos veinte, de los cuales solo uno no era verde. Los demás nos hacían rojezet. —Es usted un maestro, amigo —le dije. No me imaginaba que tuviese tal humor. —Pues sí, señor. Sabemos algunas cosillas. Si yo quisiera colaborar en periódicos y revistas tendría millones. Ganaría más que usted. —No, lo dudo. —¿Y por qué no colabora? —Porque no quiero. —¿Y a qué se le ve eso? —Sencillamente no quiero. —Soy persona de conciencia. ¿Cree que un hombre de conciencia podría escribir en esas revistas? —Jamás. Ni siquiera leo los periódicos. Y hasta considero idiotas a los que ganan dinero en ellos. —Yo, en cambio, repuso el juez. Tengo por idiotas a los que no lo compran. —El doctor no está de buenas hoy, traté de mediar. Dejémosle tranquilo. —¿Quién ha dicho que no estoy de buenas? —Vaya si lo estoy. Usted defienda a los periódicos porque escriben ellos, pero a mi modo de ver, paz. No va ningún comino. Todo lo que ponen es mentira. Son los mayores embusteros e intrigantes del mundo. Los periodistas pueden equipararse a los abogados. Mienten a sabiendas y no tienen conciencia. —Yo fui abogado, observó el juez. Y siempre he tenido conciencia. Preet Poloszensky y Kocetov intercambiaron una mirada y sonrieron burlones. —No me refiero a usted, habló en general. Como regla general, son unos truanes, lo mismo los periodistas que los abogados y que los demás. Yo, en lugar de callarme, seguí defendiendo a los periodistas. El juez continuó por su parte defendiendo a los abogados. Y en el coche se trabó la discusión. —No, pues anda que la medicina... —Contrata aquello. —¿Qué vale la medicina? —¿Es que no mienten ustedes los médicos? —Lo que mejor saben hacer es sacar dinero. —¿Qué es un médico? —El preludio de un enterrador. Eso y nada más. —Pero no sé para qué discuto con usted. ¿Tiene usted alguna lógica? Por más que se haya graduado en la universidad, razona como un zapatero. Haga el favor de no acalorarse. Me parece que se puede hablar sin ofender. Criticamos a los periodistas y a los abogados. Sonó la voz cavernosa de Preet Poloszensky. Y no vemos la verdadera mentira. —Hablen ustedes con mi suegro y verán. En lo referente a mentir deja a cualquier abogado a la altura de una babucha. Y así, sucesivamente, palabra tras palabra, mueca tras mueca, y chisme tras chisme, la cosa llegó el diablo sabe dónde. Comenzamos a sacar de dentro todos los recortes acumulados durante el invierno. Dejamos muy atrás a las solteronas más chismosas. Pero mientras nosotros, soñolientos y medio borrachos, nos desollábamos mutuamente, el sol se había remontado más y más. Se disipó la niebla y se abrió paso el día estival. En terredor todo respiraba paz y sosiego. Sólo nosotros alterábamos el silencio. Descendimos en el primer pantano que se nos presentó y, refunfuñones y malhumorados, nos dispersamos en distintas direcciones. Kozó y Edov decidió restablecer la concordia. Lanzando al aire una moneda de tres copes, disparó y acertó al darle. Recogimos la moneda, contamos en ella los impactos de perdigones y nos pusimos a hacer comentarios. Predolszensky levantó un rascón y lo mató. Le felicitamos todos y hasta lanzamos un hurra en su honor. A no ser por el médico, la concordia hubiera sido restablecida. Mientras felicitábamos a Predolszensky por el primer triunfo, el doctor se llegó hasta el coche, desató el envoltorio de las provisiones y comenzó a regalarse con unos bocadillos. —¿Qué hace usted ahí, doctor? le gritó Zlaiev. —Estoy tomando un trago y un bocado. —¿Y qué derecho tiene disponer de todo eso? —¿Por qué lo dice? —¿Cree que todo es para usted? —No me cabe en la cabeza tal desvergüenza y perdone la expresión. —No ha podido esperar. —¿Y qué botella es la que ha descorchado? —Dios mío, pero si es mi licor. —¿Quién le ha dado permiso, caballero? —Haga el favor de no gritar, hable más bajo. Ese licor lo había traído yo para mí. Me va muy bien para la enfermedad y él coge y se lo bebe. Ha descorchado mi botella. —¡Envuelta ese esturión! —No me da la gana de envolverlo. ¡Envuelva ese esturión! —Usted, grosero e incorrecto, debe enterarse de que cuando se va de caza todo es de todos. —¡Qué ignorante es usted! y perdone la expresión. El doctor se tomó una copa de licor y para dar rabia a Otlayev cortó un enorme trozo del esturión. Préz Bolosensky corrió al coche y, con ánimo de fastidiar a su suegro, cogió la botella y, bebiendo de gollete, le dejó medio vacía. A Otlayev se le saltaron las lágrimas. —¿Lo hacen ustedes para enfurecerme? —murmuró. —Muy bien, magnífico. —¿De modo que esas tenemos? —Merci. El juez desconocedor del motivo de la disputa se acercó al coche. —¡Ah! ¿De manera que están matando el gusanillo? —exclamó. —¿No creen que es demasiado pronto? —Aunque en verdad no vendría mal un cigarrillo, un traguillo y a la salud de ustedes. Así, diciendo, se tomó una copa y se la tomó. —Magnífico, estupendo —gritó Otlayev. —¿Qué es lo magnífico? inquirió el juez. —Nada, nada. Otlayev subió al coche y arrojó al suelo el embotorio de las provisiones. Nos hizo una reverencia burlona y dio un golpe al cochero en la espalda. —¡A Arrea! le ordenó. —¿A dónde va? —Nos sorprendimos. —Si les soy tan antipótico y si les parezco tan antipático e ignorante, eh, sube, amigo, Kostethov. Los músicos no debemos salir de casa con los señores ilustrados. Librémosle de nuestra presencia. Vente, amigo. —¿Pero dónde va usted? ¿Qué tontería se le ha ocurrido? —Sí, soy tonto. —¿Por qué se inquietan? —Bueno, yo seré todo lo tonto que ustedes quieran. Adiós, me voy a mi casa. —¿Y cómo nos vamos a ir nosotros? —Como les parezca, el coche es mío. —Pero, suegro, ¿qué mosca te ha picado? —le gritó Prezolczenski. Kozoguedo se sentó en el coche junto a Draiev y se quitó el sombrero con aire pacífico. —¿Te has vuelto loco? —¿En tus recriminaciones? —Baja del coche. —No lo esperes. Adiós, yerno. Tú eres persona instruida, humanitaria, civilizada. Yo, en cambio, ¿qué soy? ¿Un idiota? —¿Qué ha sucedido, señores? —¿Quién le ha sacado de sus casillas? —Ha sido usted, doctor. Usted, el diablo, le lleve siempre tiene que meter la nariz científica en donde no le llaman. —Cuidado que yo no soy su suegro. —Haga el favor de no vociferar. —Se enojó el médico. —Como levante usted la voz, me voy. —Váyase. —Menuda pérdida. Hay que ver. —El médico encogió los hombros, suspiró y subió al coche. Por su parte, el juez hizo una demanda expectiva y siguió su ejemplo. En la eterna canción, suspiró. —Nunca nos sale nada bien. —¡Arrea! —gritó Tlaiev al cochero. Piotr emitió un chasquido con los labios, tiró de la rienda si el coche arrancó. —Propstensky y yo nos miramos. —¡Para! —grite. Y corrid hacia el carruaje. —¡Para! —¡Deteneos! —Ped los Tlaievski. —Parad, animales. El coche se detuvo y subimos a él. —Esta me las pagarás, dijo Bronostrensky con los ojos refulgentes de odio, amenazando su suegro con el puño. —Todo me lo pagarás. Me acordaré de este día hasta que muera. Fuimos callados hasta la propia casa. Las grandes alegrías de nuestras almas dejaron paso a los sentimientos más negros. Nos hubiéramos vapuleado mutuamente y no lo hicimos, por no saber por dónde empezar. Cuando nos aproximamos a casa de Tlaiev, vimos a su mujer tomando café en la terraza. —¿Ya están ustedes aquí? —se asombró. —¿Cómo tan temprano? —dijo la mujer. —Descendimos del coche y, silencioso, nos dirigimos al portalón de salida del patio. —¿A dónde van ustedes, señores? —extrañó Madame de Otlaiev. —¿No van a tomar café ni almorzar? —¿Qué prisa tienen? Nos volvimos hacia el porche y, silenciosamente, con ceño de rabia, amenazamos con nuestros enormes puños. —Pred Polozcensky escupió en dirección al porche, soltó una blasfemia y se fue a dormir a la cuadra. Un par de días más tarde, Otlaiev, Pred Polozcensky, Kozo Yedov, el juez y el médico y yo nos encontrábamos en casa del primero jugando a las cartas, y mientras jugábamos nos hubiéramos devorado los unos a los otros. A los tres días tuvimos un altercado mayúsculo y a los cinco quemamos una traca en amor y compañía. Nos peleamos, nos desoyamos vivos, nos odiábamos y nos despreciábamos los unos a los otros, pero no podemos separarnos. No se extrañe ni se ría, lector. Vaya a la aldea de Altelievka, pase en ella un invierno y un verano y comprobará lo que digo. Un billorrio no es como la capital. En Otlaievka el cangrejo es pez, forma es persona y una pelea es un coloquio. Fin y y Gracias por ver el video.